Hay que calmar sin tenerla, viene para Zonino, Zonino que se va de la punta de la media, toca ahora para el Chori Ahí va Castro, casi como un enganche, tocó para Vergesio, giró, tiró, gol Gol, de Nacional, gol, animalito, animal, enfermo Me pegó de 40 metros Vergesio y la colgó del ángulo Cuando nadie lo esperaba, gana el tricolor 3 a 0 Ataca Rampla, gol de Nacional Vergesio, de afuera y al ángulo, el capitán mojó Bueno y en el momento más complicado para Nacional del partido Si bien ganaba 2 a 0, Rampla lo estaba poniendo contra las cuerdas Aparece el capitán Vergesio para mandarse un golazo por arriba de Odriozola A colocar de lejos, se pone 3 a 0 y prácticamente que liquida el partido En el peor momento, por decirlo de alguna manera, de Nacional Donde Rampla había crecido en el partido, estaba llegando al área Nacional Se lo veía aturdido en defensa, aparece él, aparece el goleador, el llanero Gonzalo Vergesio con una definición exquisita para poner el 3 a 0 Y empezar a bajarle la cortina al partido Voy a dar la cortina al partido Gracias.